Si en este momento planteo que ante los conflictos que se generan entre países en varios lugares del mundo es necesario por lo tanto crear un nuevo orden económico internacional, frenar la carrera armamentista y detener el expansionismo militar de las grandes potencias, esto indudablemente que suena un discurso ya arcaico, propio de mitad de la década de los 70's. Sin embargo, lamentablemente los hechos demuestran que esto no es así. Lamentablemente estos hechos siguen teniendo vigencia y lo vemos nada más como un ejemplo en los últimos días en el caso de Ucrania, en donde las potencias principalmente Estados Unidos y Rusia manifiestan abiertamente sus afanes de intervenir en los problemas de un país que no es el suyo y no precisamente para solucionar las demandas de los ciudadanos de ese país, demandas que originaron una crisis social de gran magnitud, sino que lo dicen abiertamente para defender simplemente sus propios intereses, algunos de ellos militares. Por esa razón, la conclusión simple a la que podemos llegar es que se necesita rescatar ese discurso arcaico de los años 70's, principalmente las naciones pobres y de alguna manera tratar de influir en las grandes potencias para que detengan ese afán que no tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos de otros países. Muchas gracias por su atención.